Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis de por qué nos agrada tanto Kiyotaka como protagonista de Classroom of the League. Algo que a lo largo del tiempo vi bastantes veces relacionado al protagonista de esta historia es que Kiyotaka es quien cayó completamente su serie y que no sería para nada lo que es sin él como personaje principal, y aunque en el anime podría estar un poco de acuerdo con esto, si vamos a lo que es la novela el debate se podría complicar bastante más, y eso ya es tema para otro video. Igualmente lo que nos importa ahora mismo es que sí, la serie sería muy diferente, pero ¿por qué? ¿Qué hace a Kiyotaka un protagonista especial? ¿O quizás está sobrevalorado y realmente no es tan bueno como muchos dicen? En este video vamos a tratar de descubrirlo. Lo principal que creo que deberíamos hablar es sin duda su personalidad, y es que Ayanokouji tiene una forma de ser muy peculiar, es alguien contradictorio, siempre menciona que ante todo su prioridad es tener una vida pacífica y tranquila, pero contrario a eso, sus acciones siempre le llevan a involucrarse en los problemas de los demás, o en todo caso generarse un gran problema a su alrededor. Y es que la contradicción, por más extraño que suene, es algo que a las personas naturalmente nos da curiosidad, ya que notamos que es algo extraño que se hable y no se actúe en consecuencia, por lo que queremos saber que llevó a esa discrepancia, rodeando al protagonista en un halo de misterio que nos hace querer seguir observándolo para saber más de él. Otro aspecto que considero que va de la mano con esto, y personalmente me parece muy bueno de nuestro protagonista, es que Ayanokouji es impredecible. Incluso en la novela ligera donde vemos sus pensamientos, no podemos saber del todo qué es lo que hará a continuación, debido a que como narrador es capaz de mentir, por decirlo de algún modo, a la audiencia, cosa que tiene mucho sentido, teniendo en cuenta su doble mentalidad, en donde quiere evitar su lado manipulador, pero a la vez es lo único que conoce, debido a como lo instruyeron. Pero hasta ahora vimos cosas que lo hacen bastante especial y algo diferente a otros protagonistas, pero es momento de mostrar que no todo es tan bueno, y que Ayanokouji también pasa por los problemas de muchos otros personajes principales, sobre todo debido al cliché que representa su máscara, esa de un chico apático, antisocial y aburrido, que hace que excepto por momentos en donde deja de lado esa personalidad, no sea capaz de realmente ser el centro de la historia, que es lo que normalmente esperaríamos de un protagonista. Siendo de esta forma totalmente opacado por los personajes secundarios en momentos en los que no debería, pero para regresar a lo que considero que lo hace resaltar, es que a pesar de ser opacado, eso no quiere decir que no esté, es decir, Ayanokouji, siempre nos es mostrado como aquel que está manipulando todo desde las sombras, por lo que a pesar de que no resalten momentos en los que quizás un protagonista más típico sí lo haría, sabemos bien que él igual estuvo involucrado en esos hechos. En general, considero que Ayanokouji es un protagonista que fue tan bien recibido debido a tres razones. La primera es que apela al sentimiento del espectador de querer ser como él, al menos en algunos aspectos. Y es que díganme, ¿quién nos quisiera demostrar sus dotes de piano y caligrafía al igual que lo hace Kiyotaka? La segunda, debido a que nos muestra un lado mucho más maquiavélico del típico protagonista de una historia escolar. Y la tercera razón es que su mentalidad funciona muy bien en un entorno como el de la novela, en donde se da una lucha psicológica constante entre todos los personajes, con el único fin de ser los que ganen los beneficios finales. Pero ya saben que lo que acá importa es su opinión. ¿Ustedes qué opinan de Kiyotaka? ¿Les parece un buen o un mal protagonista? Ya saben que me encanta ver sus respuestas en los comentarios, y yo los estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado el análisis de por qué Kiyotaka Ayanokouji es un protagonista tan querido en Youkoso Jitsuryoku. Y ya saben, acá les dejo información extra. Si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, Kiyotaka pasará totalmente desapercibido y será un protagonista típico más de una romcom. Así que yo que vos, ya lo estaré haciendo. Recuerden comentarme qué les pareció el video y de qué quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está pareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video! ¡Suscríbete al canal!